Si vas a tener un problema con robar, no vas a gustar el resto de la conversación. Es llamado el Tucson. Es más de 6 lbs. De diamantes. Oh. Y están locked en una vault 50 feet underground. Con 5 feet de concreto. Así que tienes que necesitar 20 personas. 8. Preto para ir. Estoy diciendo que hay gente que roba. No son confiables. ¿Qué? Ocean's 8. Las estafadoras. Solo en cines. Ocean's 8. Las estafadoras.